Esto va, para todos los reyes del pueblo de Andes Te lo dice Chica Palabra, para todos los partidarios Nosotros somos el internacional grupo Chica Palabra Te queremos invitar a este gran bailazo de feria patronal en honor a San Miguel Arcángel En Lomangosta, municipio de Carrillo, Puerto Veracruz No bandes por primera vez en la zona Recuerda, este 29 de septiembre y somos ¡Chica Palabra! ¡Uy, ay, 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 tú lo sabes! Soy Chocé y tengo mi camión, yo soy Chocé, me gusta el vacilón Yo soy Chocé y tengo mi camión, yo soy Chocé, me gusta el vacilón